Un nuevo episodio que tiene el Partido Colorado ahí en la vuelta, especialmente a Pedro Bordaberri y que remite a esa capacidad o fuerza de negociación que ya la quiso expresar Ojeda con el Somos Cogobierno que ya le saltaron de otros lados dentro de la coalición por esa expresión y ahora, ¿qué dice Pedro Bordaberri? que una vez más genera críticas y hasta una rectificación posterior. Mirá. La lista 10 fue la más votada del Partido Colorado encabezada por Pedro Bordaberri cuya campaña estuvo centrada en la necesidad de mejorar las políticas de seguridad. Ahora, como principales socios del Partido Nacional hacia el balotaje entienden que ganaron un lugar para gestionar el Ministerio del Interior. Sí, sí, el Partido Colorado lo vamos a pedir, yo seguro. Con el peso que nos dieron los uruguayos ayer dentro del partido que es la lista más votada adentro del partido y en la coalición vamos a pedir que nos den el tema de seguridad. Eso es lo que elegimos a los uruguayos. Y si, como todos pensamos, vamos a ganar en la coalición republicana vamos a pedir para el Partido Colorado sí, sí, la mayor incidencia posible en los temas de seguridad ciudadana. ¿Usted está a la orden para ser ministro incluso? No, yo estoy a la orden para poner un gran equipo adelante. No es una persona. Son 10, 12. Yo creo que se me va a necesitar más en el Parlamento por esos temas que tú mencionabas hoy de la necesidad de acordar, de dialogar, de buscar acuerdos hasta de debatir, me parece que ahí va a estar. Pero tenemos un gran equipo. Tenemos, no uno, 10, 12, 14 personas de primer nivel para integrar todos un gran equipo para empezar a solucionar ese tema. Bien. ¿Quién es ese gran equipo? Porque el Partido Colorado venía exhibiendo otro gran equipo especialmente en temas de seguridad pública. Pero está, Bordaberri fue la lista más votada o sea que la negociación esa interna va a ser compleja. Yo sé que hay nombres por ahí, Pepe, ahora los vas a pasar. Esa información que se puede compartir. Sí, sí, por supuesto, sí. Pero también sabemos que después desandó un poco el camino el propio Bordaberri, ¿no? ¿Ya compró el pop para esta parte de la campaña electoral? Jorge. No, ¿por qué? No, yo estoy metido en la campaña electoral a todo trapo. No, pero digo, estas cosas supongo que a la oposición es como... No, yo no me meto en... Usted es muy bueno. No me interesa meterse... Es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Pero me parece que son los primeros escarceos de los que va a venir. Esto no es una empresa. Ah, esto no es nada, ¿te parece? Estás esperando por más, entonces. Pero, pero... Más pelea. Esto no te va a hacer bueno. Pero con todo respeto, esto es política. Si ustedes tienen la política, no es neutra. Vos tenés votos, yo tengo votos, ¿eh? Acá, vení, poné. Ahora. ¿Cómo lo van a arreglar? No podés repartir la torta antes de tenerla. Pero a mí no me diga nada. A ver, lo que quiero decir es... No, pero ahora... Pero Martín por estar ahí sentado. Claro, hay un tema. A ver, la disputa es entre Orsi y Delgado. O sea, que el que va a elegir el ministro es Delgado. Había como un ofrecimiento de Martinelli de continuar en la cartera. Entonces, que ahora se apresuren, antes de sacar el documento de la coalición, a decir, yo quiero al ministerio, nosotros vamos a hacer co-gobierno, yo tengo 12 personas. A ver, sí, es cierto, el Partido Colorado tiene a Subía, a Fossati, a Barrera y un montón de gente más. Al propio Diego Sanjurjo. En cambio, Delgado tiene a Calabria, que ya estuvo, y a Patricia Rodríguez. No parecería haber en la palestra, no sé, Pepe, si vos tenés otro nombre, otras personas. Entonces, sí, parecería, en principio, que el equipo que tiene el Partido Colorado es como más contundente. No, pero el equipo de la lista más votada lo tiene Gorda Berge. Claro. Y ahí, ¿qué haces? El problema es que el Ministerio del Interior es el ministerio que, naturalmente, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía son los que siempre elige el presidente, gente de su confianza. No parecería ser usual que el escenario es que se lo dé a otro partido. Está bien, vos podés decir, son coalición, se los damos, pero sería como llamativo. Ya lo sabe Borda Berge, eso. Hay que leer entre líneas. Claro, eso... No, no, a ver. Él pide. No, no es que pida. Yo creo que está mandando un mensaje para la propia interna del Partido Colorado. Colorado, ¿se entiende? Cuando vos tenés al candidato a la presidencia del Partido Colorado, que no llegó, pero que vos a su vez fuiste la lista más votada y que no fuiste el candidato, vos estás mandando un mensaje para adentro. Porque si te pones a pensar, y lo escuchás con detenimiento lo que dice, que no es muy complicado, yo no estaba anotando lo que dice, yo por lo menos lo voy a pedir, dice. Porque aparte, nosotros fuimos la lista más votada dentro del partido. Y por último habla de que votaron, lógicamente, muy bien, y que eso le ayuda a la coalición. Pero está mandando un mensaje para la interna. Para decir, miren que nosotros fuimos los más votados a pesar de que no fuimos el candidato o el precandidato a la presidencia por el Partido Colorado. Sabe perfectamente que ningún gobierno te va a dar ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Economía, ni el Ministerio de Defensa, porque son riñones de cualquier gobierno. Podrá negociar cualquier otro ministerio, pero esos tres seguro no los vas a negociar porque ya sabes de antemano que no te van a pertenecer o no se van a repartir con otros integrantes de la coalición. Yo creo que más mandó un mensaje para adentro del partido como diciendo, miren que los que ganamos fuimos nosotros, nosotros lo estamos pidiendo, nosotros, la 10, no el Partido Colorado, la 10, tiene los candidatos para poder manejar el Ministerio del Interior y acá estamos. Estoy bien, todo de acuerdo con Pablo, porque para mí, como decían en el barrio, se están midiendo el aceite, ¿no? Y además Pedro Bordaberri este mediodía en Sarandí matizó el pedido que él mismo hizo en el día de ayer. Yo no pedí en el Ministerio. Y dijo, y voy a ser textual, queremos influir en la política de seguridad, dijo, que ya no es lo mismo que decir quiero o queremos el Ministerio. Y Bordaberri maneja un equipo de seguridad propio, entre otros integrado por Jorge Barrera en el tema de lavado de activos, por Sosimo Noriega, un hombre vinculado al accionario policial, a la policía en general, José Bonilla, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa en áreas de inteligencia, entre otros del equipo propio de Bordaberri, al margen de su vida, de Diego Sanjurgo, que son figuras destacadas del Partido Colorado, y el propio Ojeda, también dentro del Partido Colorado. Pero me parece que esto fue un poco, vamos a medirnos, todo esto ocurre en las primeras horas posterior a la elección, tuvimos el co-gobierno de Ojeda, el pedido ayer de Pedro Bordaberri del tema Ministerio del Interior, me parece que hay un, vamos a tantearnos, y la rápida respuesta también que vimos de Pablo Mieres, diciendo, bueno, parece que Ojeda no está entendiendo cómo funciona la política. Además de eso, la última parte de lo que hizo Bordaberri, como que le sugieren si él va a estar, y dijo, no, 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 yo voy a estar en el Parlamento porque se va a hacer mucha negociación, muchos acuerdos. Y eso lo dijo, él entró con ese objetivo. Acá hubo una discusión, no sé si recuerdan qué era, una cosa del candidato, otro de que lidera. El líder, claro. Bueno, ahora empieza a jugar el que lidera el candidato, el que fue. Entonces, el que lidera por voto y por personalidad, por influencia política, va a ser Bordaberri. No va a suceder, no va a suceder. Bueno, para ver. Pero hipotético, no, no, pero hipotético, no, no, no va a suceder, no es eso, no. Esperá, no me discutas antes de que termine. No sé si es lo que no va a suceder. Lo que no va a suceder es que le den el Ministerio del Interior al Partido Coronado si eventualmente gana la coalición multicolor. ¿Verdad? Pero, si así no fuese, es vos para pelear por un liderazgo dentro del partido, ¿de dónde lo vas a hacer? Del Senado. ¿Quién va a agarrar un fierro caliente del Ministerio del Interior que es la tumba de los crack de todas las administraciones? Ay, bueno, está lleno de tumbas. No, porque el Ministerio del Interior es la tumba de los crack. En un Senado donde ya sabés que no sos mayoría. Y en un Senado donde ya sabés que no sos mayoría y que vas a debatir constantemente con, en el caso de que seas oficialismo o en la oposición va a ser exactamente lo mismo. Vos tu liderazgo lo vas a crear desde la Cámara de Senadores, no desde la calle Mercedes. Está claro. Agarrás ese Ministerio y vas a vivir en llamados a sala. Es la tumba de los crack del Ministerio del Interior. O sea, nada, no vas a poder gestionar porque vas a vivir en llamados a sala para explicar esto, aquello y lo otro. Porque así venga, no sé, el mago de Oz no va a poder arreglar la situación de seguridad de un día para el otro. Entonces... No, podés hacer alguna cosa mejor o alguna cosa mejor, pero digo... Esto me lleva a pensar al tema siguiente, ¿no? A la capacidad negociadora de articulación de la que tantos están jactando los candidatos a presidente. Cada uno por su lado en distintos noticieros que se van cruzando, ¿no? Dan en el 12, dan en el 10. Bien, Orsi Delgado, obviamente. Ambos se jactan de ser negociadores, de tener capacidad articuladora. Y de la palabra gobernabilidad. Y de hacer honor o pretender hacerlo de la palabra gobernabilidad. Señalando que el otro no, pero que ellos sí. Ahora, bueno, habría que ver y analizar y hacer un poquito de repaso, los invito si quieren hacerlo, en cómo fue en la época de la administración frenteamplista, qué ánimo negociador hubo realmente, claro, tenían mayorías parlamentarias, como para poder decir, bueno, a ver, si efectivamente se han caracterizado por el ánimo negociador y cómo ha sido esta administración para intentar llegar a acuerdos con la oposición. Porque, al fin y al cabo, si la oposición, cuando le toca hacer oposición, es invitada a una mesa y se levanta y se va, es muy fácil la tentación de decir, viste, no quieren articular nada. Es más que, ¿qué le llaman negociación? ¿no? ¿A qué le llamamos negociación? Dialogar es una cosa, negociar es otra. Cuando hay visiones incompatibles, son visiones incompatibles. No todo tendrá un término medio, capaz. Cuando tenés esa diferencia en las cámaras, a ver, si vos ganás las mayorías parlamentarias, ¿tu discurso cuál va a ser? Tenemos capacidad de escuchar. ¿Está claro? Porque tengo la mayoría, te voy a escuchar todo lo que quieras, pero voy a levantar la mano que es lo que a mí me guste. Eso es así, en castellano. Ahora, cuando vos no tenés la mayoría en una de las cámaras, en la otra sí, y tenés que... Caramba, y especialmente el Senado, ¿no? Claro, el humo ese, yo tengo más capacidad de negociación que vos, y vos tenés más capacidad de negociación que yo, y es mentira, es mentira. A ver, en el periodo, este periodo que está terminando, no se pusieron de acuerdo los mismos actores políticos que están hoy en el Senado y que están hoy en la Cámara de Diputados, uno más, uno menos. Para el fiscal de corte. Poner un fiscal de corte, no se pusieron de acuerdo. Pasaron, pasó todo el periodo y los mismos actores que están hoy, los parlamentarios que están hoy, el 90%, no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo en designar al Tribunal de Cuentas. No, cierto. No se pusieron de acuerdo los mismos actores o el 90% de los actores que hoy están en la Cámara, que fueron elegidos ahora, nuevamente senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué capacidad de negociación me hablas cuando ninguno de los dos partidos que hoy están en pugna por el gobierno nuevamente, lo que fue hace cinco años con los mismos integrantes, no se pusieron de acuerdo? ¿Qué capacidad de negociación? Es todo humo. Lo que pasa es que... Bueno, estás tan negativo, estás tan muy negativo. No, estás negativo. Los hechos, los hechos, acreditan lo que estoy diciendo o estoy diciendo algo que no es. A ver, no sé, está diciendo algo que no es, Pepe. Es otro escenario diferente en la conformación de las cámaras. Yo creo que también una figura que de repente no tenía tanto peso hoy la va a tener mucho y estoy hablando de la vicepresidenta porque gane quien gane va a haber una mujer no solamente conduciendo los destinos del Senado sino también de la Asamblea General. Bueno. Parece que es una tarea importante en el surcir. ¿Alguna de las dos tiene ánimo negociador? Ay, Pepe, eso te iba a decir. ¿Vos ves a Carolina Cose surciendo cosas? Acuérdate que negociación es hacer recíprocas concesiones. Por eso dije que era importante. Y las dos personas tienen que salir, o las dos partes. ¿Y a Valeria sí la ves? ¿A quién? ¿A Valeria sí la ves? Y Valeria tiene experiencia en negociar. Tiene toda una vida sindical atrás que la acredita. Tiene experiencia en pelear. Sí, pero también en negociar. No sé si a negociar. No, vos como en sindicatos también tenés que negociar. Si no, vas a estar siempre al choque y nunca lográs nada. Negociar supone hacer recíprocas concesiones y que las dos partes sientan que algo ganaron y que las dos rescindieron cosas. Carolina Cose yo la veo muy trancada en su posición como para hacer concesión a nadie. Yo creo que ninguna de las dos, con todo respeto, ninguna de las dos tiene experiencia en estar en la política en la Cámara de Ní y en ningún otro lado de todos. En la Cámara no. Ninguna de las dos. No, pero, la cuestión... Pero, la política así de Guerrera, ahí Valeria tiene años de sindicalista si eso no es política guerrera. A ver, no es política guerrera, no solamente. Y Valeria, en todo caso, bueno, la ha tenido lo que era la Asamblea de Avión. Guerrera me defiendo a... Me refiero justamente al defender posturas, al pelearla. Esto no es la Asamblea de Avión ni nada que se le parezca. Es otra cosa. Pero si sobreviviste a la Asamblea de Avión... No, pero mirá que no sobrevivir a la Cámara de Senadores, ¿eh? Aun cuando hay que sobrevivir al otro. Guarda que no sobreviviste a la Cámara de Senadores. Y hay ejemplos que vos no sobreviviste a la Cámara de Diputados también, contanos cómo es, porque... Te hago el cuento nomás. Salle que se comía a los niños crudos, ¿verdad? Que ahora pidió este piso empatado 1 a 1 con el Canal 12. Ahora va de moderado. Salle hoy dice que se va a moderar porque si no lo van a echar. Como Germán Araujo. Efectivamente. Porque si vos no cumplís ese reglamento, te echan. Como echan a José Germán Araujo. Sí. En su momento. Sí, lo dijo el mismo Salle. Entonces, y empezás a ver las cosas de otra manera. Y vos, cuando dirigís la Cámara, tenés que tener una gran capacidad de articulación, de bancarte, porque no te creas que porque estés allá arriba no te tiran. Te tiran y te tiran feo. Te tiran duro. Y vos no sos una persona que articule. Entonces, eso no lo tiene ninguna la dos, estar en ese panorama. Hay una cosa también que es importante, ¿no? La vicepresidenta en el caso del Frente Amplio tiene un respaldo político de ella misma ahora. Claro. Tiene un respaldo político de ella en el Frente Amplio. Tiene su senadora, tiene 116.000 votos, creo si no me equivoco. Bueno, Valeria no llegó a la Cámara de Diputados. Entonces, ahí hay todo un proceso que se va a abrir que yo espero que sea para bien, gane el que gane. Ahora, sí creo que puede cambiar, ¿sabes lo que es, Pablo? La forma de negociar puede cambiar. Y creo que va a haber momentos en donde va a haber que va a haber que negociar obligatoriamente cuando no te guste. Eso es lo que yo pienso. No sé cómo se procederán las cosas. Pero cuando el Frente Amplio capaz que pecó de la aplicación de la mayoría, también es cierto que siempre recibimos una negativa de todo lo que proponíamos, pero bueno, capaz que pecó. También la coalición pecó de la aplicación de sus mayorías. Hubo que usar reglas. Todas las administraciones han hecho lo mismo. Pero a veces las cosas son así. Si vos tenés la mayoría la aplicás. Por eso, claro. Entonces, para que vea que no es solamente cuando el Frente Amplio tuvo mayoría, también cuando la coalición tuvo mayoría, como ahora, clarísimas además, la aplicó. Pero qué es lo que yo dije al príncipe. Por eso te digo. Cuando tengo mayorías, dialogo. Ahora, como esas mayorías están en un lado pero no están en el otro, en el otro, ganan el que ganan, tienen que construirlas. Tienen que construirlas. Ojo, no está, ninguno de los votos tan dejo. Uno está por un voto y otro está por dos. Tampoco es que no... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y hay que ver cómo reacciona la coalición si pierde. Pero ha habido proyectos que no salieron por un voto. Pero ahí va. Entonces todo eso tenés que construirlo. Y eso es una cosa fina. Porque yo si me decís a mí... Porque estamos... Me decís a mí, yo prefiero, en las cámaras de senadores, no sé si será una opinión de Frente Amplio, prefiero que esté Bordaberri. Yo prefiero hablar con Bordaberri. Porque ahí vas a encontrar o una solución nos vas a encontrar un diálogo, vas a encontrar un diálogo... ¿Lo estás diciendo sinceramente o estás haciendo demagogia? ¿Cómo? Lo estás diciendo sinceramente o estás haciendo demagogia. Lo dije cuando estuvo él acá, lo dije varias veces acá. Estoy bromando, ¿sabes por qué te lo pregunto? Sí. Porque es lo que de alguna manera... Hoy estás de punto, sí. No, porque de alguna manera lo que se le... De lo que se acusó a Delgado en ese intento por mostrarse articulador y llegar a mencionar a una Cristina Lustenberg en un cargo importante en caso de ser electo presidente generó en cono, en ojo. Cristina Lustenberg se lo contestó de manera muy dura. Repasemos los dichos de Delgado y la respuesta de Lustenberg. Mirá.